Algunos piensan que durante un vuelo siempre respiramos el mismo aire, aumentando el riesgo de exposición a enfermedades. Sin embargo, sucede todo lo contrario. Te invitamos a conocer cómo se renueva y filtra el aire constantemente en nuestros aviones, generando máxima pureza a lo largo de tu vuelo. Funciona así. El aire exterior entra continuamente a través de las turbinas y pasa por filtros de alta eficiencia EPA, donde es purificado. Todas nuestras aeronaves están equipadas con estos filtros que purifican hasta un 99.97% de todas las partículas de virus y bacterias del aire. Y por si no sabías, estos filtros son los mismos que se utilizan en los más modernos hospitales. Por otro lado, el aire en cabina fluye vertical y circularmente, minimizando el movimiento de aire de adelante hacia atrás, evitando la propagación de partículas a lo largo del avión. El aire sale por las rejillas del piso y es renovado en su totalidad cada dos a tres minutos. Para comprobar la efectividad de este sistema, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos realizó pruebas de circulación de aire en cabina y concluyó que cuando el pasajero está sentado y con máscara, apenas el 0.003% de las partículas de aire infectadas alcanzaban la zona de respiración de un pasajero. Todo esto, sumado a las medidas de bioseguridad que hemos implementado previo y durante tu vuelo, hace que el aire en la cabina de nuestros aviones sea mucho más seguro que el de la mayoría de las actividades comunes que realizas. Y los números lo confirman. Según datos de la IATA, de más de 1.200 millones de pasajeros que han viajado durante el 2020, aproximadamente 44 se han identificado como posibles casos de contagios a bordo. Esto equivale a solo uno por cada 27 millones de pasajeros y la mayoría fue antes de que las mascarillas a bordo fueran obligatorias. Se demuestra así que el riesgo de exposición a bordo es casi nulo, incluso en un vuelo completamente lleno. La aviación mundial vuelve a tomar vuelo, buscando brindar confianza y tranquilidad a sus viajeros. Te esperamos cuando estés listo. Copa Airlines.